Carlos Iriarte, presidente del PRI estatal y diputado federal por la quinta circunscripción, acompañado de Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal por el Distrito 23, entregaron diversos apoyos gestionados por los legisladores federales del PRI en la zona sur del Estado de México. Así somos como comunidad, así somos como familia y así entendemos la manera en que nosotros, Nacho y yo, venimos a ayudarles para que sigan en esa vocación de servir comunitariamente. Hemos impulsado entre todos nuevas obras y la gente aquí ha construido sus comunidades a brazo partido. A sol y sombra son constructores de todo lo que se ve aquí, claro, con el impulso y siempre la ayuda de nuestro gobernador. Todos los que estamos aquí sabemos lo que significa el trabajo en unión. Una familia unida es una familia fuerte, una comunidad unida es una familia fuerte. Es muy importante los apoyos, los apoyos que nos regalan, nos dan para el beneficio de nuestra comunidad, principalmente yo como maestro, es muy importante porque gracias a ello puedo hacer crecer mi escuela. La gente a la que apoyan el día de hoy, hoy les agradece de corazón que hayan girado su mirada hacia esta región y hayamos salido beneficiados con sus programas. Lo importante es que con estos apoyos nos dan una esperanza de vivir en un estado próspero y prometedor. Los diputados federales periodistas regresan a sus comunidades para cumplir sus compromisos y promover el trabajo en equipo, apoyar e impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida de las y los mexiquenses.